El Centro Deportivo Olímpico Mexicano es un recinto que da cabida a deportistas, entrenadores y directores técnicos, donde se convierte a su vez como el lugar idóneo para su preparación y campamentos rumbo a los juegos y eventos de relevancia para el deporte nacional. Con instalaciones de primer nivel, todos los días los espacios destinados a los diferentes deportes son utilizados por los deportistas, que han representado a México en eventos internacionales, como el caso del arquero Juan René Serrano, la taekwondoín María del Rosario Espinosa y el marchista oracionada. De igual manera, al CEDOM acude en los seleccionados estatales para forjar su camino en el deporte del país y alimentarse de las experiencias de los atletas ya consagrados. El CEDOM cuenta con una villa de atletas donde los competidores concentrados se alojan con los servicios necesarios para su estancia, así como con un comedor, que tiene una capacidad para servir tres comidas diarias. Hoy por hoy, el CEDOM hospeda y apoya con todos sus servicios a selectivos nacionales como tiro con arco y clavados, entre otros, sumando a esto los deportistas hospedados de manera permanente. También se da el apoyo a aquellos deportistas que junto con sus entrenadores solo asisten a prepararse y que requieren de alimentación, además de instituciones y personal de diferentes disciplinas que acuden a los cursos de actualización impartidos por especialistas. De igual manera, el recinto deportivo es utilizado por atletas extranjeros que eligen a México para su preparación, al saber que se cuenta con inmuebles adecuados con todos los requerimientos, tal es el caso de los andinos en atletismo, quienes competirán en el Challenge de Marcha en Chihuahua el próximo 7 de marzo, así como los chilenos y paraguayos en taekwondo, que tomarán parte del selectivo a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en Aguascalientes del 12 al 14 de marzo. De igual manera, la pista atlética del CEDOM es ocupada por más de 450 atletas compitiendo en el Campeonato Nacional de Exteriores de Tiro con Arco, mismos que buscarán un lugar en la selección rumbo a las Copas del Mundo de Shanghái, China y Antalía, Turquía, ambas en el mes de mayo. La fosa de clavados del CEDOM del 27 de febrero al 1 de marzo se verá en acción con más de 200 talentos infantiles procedentes de 10 entidades del país para competir en el Campeonato Nacional Infantil de invierno 2015, que es selectivo para la Olimpiada Nacional. También los gimnasios de taekwondo, levantamiento de pesas y el gimnasio principal han sido remodelados para que los atletas gocen de instalaciones de las mejores de América y puedan realizar allí sus entrenamientos con lo necesario.